¿Qué onda YouTube? ¿Cómo andas loco? Acá estamos en un nuevo video, en un nuevo video de reacción Salió el tema de Duki, Duki vuelve al trap viejo, Duki vuelve al trap Y lo vamos a ver juntos ahora, el tema se llama Jibenchi, Jibenchi Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda perritas locas A ver esto, vamos, el maldito tema Está muy facero Duki ¿Eh? ¿Qué pasó? What the fuck? A ver ese cambio Claro boludo, el trap, qué pelotudo No, no No ¡No! Vine desde cero, dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Cano y lo reparto En pedazo exacto No soy un mundo largo Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico, lo saqué campeón Ya van cinco años, qué fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse pa'l efe Los diamantes viví, la zapa con reflex Me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, los gramos Le di 360 la vuelta al destino, subí, los gramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra F*** that, lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera en otra ronda F*** that, mi chale con Moncler Esa prueba de bala poli Mirá este doble tiempo Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran, no me ofendi Llego al hotel y no le gusta el lumo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco you know Ya supiste mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaetón Temporada de diablos con mi Zoom God, amigo God Pedazo de noche, Duki Pedazo de noche God Esto es un 9 Tranquilamente Estaba un 9 Así, ¿cuándo no sacaba un trap Duki, boludo? Hasta que hace una banda Amigo, el cambio acá que hace Claro, boludo Porque acá parece reggaetón, boludo Y hace el cambio ¿Pero esto es otro tema? ¿Este es otro tema o qué onda? No, es una locura ¿Para que no termine? ¿En serio? ¿Cómo no termina? No, es una locura No, no, es un pedacito de Nachi No, no Temón Temón es un 9 Para toda la mother fucker No, God Excelente Esta fue la hermosa Hermosa reacción Al temazo de Duki, brother Nada, gente Dejen un like Una suscripción Un comentario Lo que sea Siempre, siempre ayuda Y nos vemos Pa Pa Pa